¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me da pereza ir al mercado ¿Me podéis pasar un poco el pie? Ahora os lo paso ¿El qué? Piedra Eh... para el bastillo, 600 muertas Thank you Voy a hacer la táctica Luffy La táctica Luffy es enviar una horda de... inconmensurable tropas a la muerte No sé qué vas a hacer tú, pero no es la mía Eh... la táctica de poner castillos plantarlos en delante suya No será tuya Eso es la castilla, claro No, no puse... Se lo puso Luffy al principio, pero era para... Se lo dije, digo, por lo para todos Claro, tengo por aquí Claro, Bobo Es lo que me dijiste, no, es que yo no sé qué, es que no sé cuál Digo, bueno, vale Ya está dicho ¿Cuál el código? 104 No te rindas No te rindas No te rindas Es que lo he dicho No te rindas Da igual No te rindas No te rindas No te rindas No te rindas No le ha quedado ni piedra al amarillo cuando se ha rendido, ¿eh? Todavía le queda malo. ¿Qué cojones le queda a la mano? Esperanza. Ponte ya el mapa de combate. No, no es luz. Joder, pues yo a mí me viene de puta madre para las unidades que andan perdidas. Sabes que tienes... Sí, pero no la tengo bien de A. Pues no sé dónde es. Yo tampoco. Sé que lo hay porque en el 4 esa misma la tuve que cambiar. Porque creo que me seleccionaba las unidades militares. Joder, madre mía, la procesión, ¿eh? Tsk. 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 Ay, puta madre. Tsk. 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 Es la hostia, tío, los kumanos es una hostia. Sabes que los kumanos no encarcar el castillo solo, ¿no, Charlie? ¿Cómo? Es que con los kumanos te puedes cascar el castillo solo, no necesitas nada de eso. ¿Eh? El kick-chack se puede tirar al castillo. Pero está spameado. Pues sí, 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 que se lo ha fallado, sí. ¡Está jodido! ¡Anda que tenemos ahora pelado a la IA con el kick-chack millón de veces! ¡Oh, chau! ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me la suda, me la suda ya. A ver esa maravilla, cuánto te hacen construir eso, cómo va de rápido. Demasiada. De repente, como caiga igual de rápido que los castillos, pues bueno. Tiene tiempo esa maravilla, eh. Ay mi madre, cojo los putos castillos, tío. ¿Qué le falta a este tío? No sé, hago algo. ¿Qué? Está marcado. Karine, ¿vas a atender la ruta? Sí, ahora mismo. Vale, esta vez sí que me han funcionado de espionaje y traigo, tío. No, no es el mercado, lo que le falta. No, es el que le falta. No, es el que le falta. Gracias. ¿Qué? 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 ¡Pues sí! Me da que nos hemos dejado una reliquia en nuestro campo! ¡Es posible! el otro habríamos ganado por reliquias así que nos falta por recoger una reliquia que coño acabó por encima de en la sociedad he perdido más unidad yo no eres el que menos ha perdido el que menos es lo de la estrella y el que más mata y el que menos pierde lógicamente yo mandado a mi población dos veces la muerte escúchame tú vas a estar a la feudal en el minuto 11 41 yo al 50 y bien que el 52 ha sido yo no al 27 por la claseada de mierda 45 si más tarde joder pasé dos minutos más tarde que sí 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 no dos minutos no dos segundos dos segundos y pasamos antes que la guía sí 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 totalmente castillo totales 9 2 puto enfermo mental pero aún así como las dos capturas final de partida te ha ganado por hora de reliquias cronología empezó muy bien y me ha mantenido 119 mil pavazos de comercio y 162 mil de recogido es donde es en sociedad economía por general te asegura cifras siempre hay que dar el espanto beneficio mía fíjate lo que se ha pasado el azul al amarillo 47 mil y tienes una batalla épica y el resto no charly no tiene el lupi tampoco cuando rompes muchas tropas del ejército enemigo en algún momento con pocas tropas claro a ver si pones el ratón ahí abajo te lo explica no